de nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar gente que tal como estáis se me ha hecho esta semana os juro que siento como si ayer hubiera visto en el capítulo 10 ya estamos en el 11 esta semana no me he enterado aunque en el trabajo he dicho justo lo contrario y esta semana se me ha hecho muy larga pero bueno supongo que dependerá de mi saldo de ánimo gente capítulo 11 let's go para dentro voy a quitarme esto que estoy esperando un paquete seguro que empieza en vienen en estos 20 minutos vale llevo 5 horas esperando que llegue seguro que cuando empiece a grabar esto vendrá ya no bien y Gracias. Por suerte es buena gente este, menos mal, ¿no? Solo le quiere chupar un poco el pito, pero bueno, eso no es malo del todo. Hombre, si quieres sobrevivir en este mundo claramente hostil, yo también haría todo lo posible. Vamos, ni un minuto y cuarenta, no vale, no, es ni el timbre del vecino, no. Dijo que me voy a mosquear y todo, como de verdad llegue ahora, ¿eh? Mira, chuparla. Llamará por teléfono. Paso de escucharlo por un lado nada más. Y además voy a subir el volumen. Para adentro. Esperemos que llame y no haga lo de no estar en casa. Solo tiene que llamar. Me llama el teléfono y punto. Parece que está dando vueltas alrededor de mi casa, ¿sabes? Es rarísimo. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. No lo sabes tú bien. Los tres cerditos. Vas a flipar. Vaya, no me digas que justo le va a dar el libro que le va a ser súper útil, ¿no? O sea, experimentales, ¿no? Un pedazo de cerda. ¡Qué puerca! Vamos a cambiar esta ocasión. No voy a venir nunca más. Hombre, Emma, en un mundo perfecto no tendrías que tener amo, pero entiendo lo que dices. Ah, que tienen ganas de que le metan los pelos para adentro, ¿no? Adivina. Los quieren emboscar, ¿eh? Primero saludaré muertos. Hombre, para gente voladora la verdad es bastante cagada, ¿no? Sí. Déjalos que te ataquen una vez, por favor. Sí. 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 Es lo que somos Gracias. 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 La va a liar, ¿no? Eso aparece por el otro lado Quiero decir, está disparando hacia allá Y va a caer de este lado ¿Sabes lo que te quiero decir? El mundo hace así Porque entonces estamos liándola, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo dice eso, sí? ¿Le ha pasado lo mismo cuando se concentró con el arco? Que también te digo Si es una forma efectiva de aumentar su maná Simplemente tienes que hacerlo delante de mí Y de la otra Que te vean que no te está pasando nada Que simplemente te vas entrenando Y así aumentar tu maná, ¿no? Entiendo que si están lejos Tengan el miedo de no saber qué está pasando Pero si lo hacen delante de ellas ¿No? Pero bueno, supongo que la sola sensación Aunque lo estén viendo Le sienta tan mal Que no quieren hacerle pasar por ese mal trago Por poner un limitador Para que no sea todo tan fácil Y ser un desgraciado No, 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 no Ok está bien chetada 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 No sé si alguien va a poder matarte. Se lo come con los palos. No sé si alguien va a poder matarte. No sé si alguien va a poder matarte. No. Amele. No sé si alguien va a poder matarte. 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 Gracias. 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 No esperaba menos. Venga, vamos allá. La piedra. Déjenme paz, por favor. Vale. Va a ser algo fuera de lo normal a niveles locos, ¿verdad? Lo que hemos visto nosotros y le ha dicho, bueno, ok, este es mi mana físico, va a ser algo muy polipante, ¿no? Va a ser como muy loco del todo, ¿no? Se van a desmayar todos. ¿Se va a desmayar hoy todo? Gracias. O sea, en su propio mundo hay seres con inteligencia que todavía no saben nada de él, raro, ¿no? Bueno, y que él no sabe nada de ellos también, o sea, son gente que ha nacido de su propio maná casi, ¿no? Os han colado por alguno de los agujeros, ¿no? A lo mejor. Ok, veamos qué nos preparan para el siguiente episodio. Gente, hasta aquí la de hoy, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en otros vídeos.